La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Aquí lo que nos ganan, que nos ganan, que nos salen muy bien! ¡No podemos... ¡Demisería la nación! ¡No podemos... ¡Temisería la nación! ¡Que nos van a derrotar la nación y van a acabar esta vez! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡Organicemos la autodefensa! ¡Vamos a por ellos, allí donde estáis, Difusión antifascista No podemos esperar nada del gobierno Que protege y ampara el destino Pues todos sabemos del fascismo Es la calle, no capitalismo No, no, no pasarán No, no, no pasarán ¡Alerta! 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 ¡Alerta!